Como en los viejos tiempos. Necesita ayuda. Jin no está bien. No dejes que nadie entre. ¿Quieres controlarme? Eso quiere. No. Quiero ayudarte. Salve mi cabeza. Voy a entrar. El profesor dijo que se encargaría. Salve mi cabeza. Mira lo que le pasó a Scott. Mataste al hombre que amabas porque no pudiste controlar tu poder. ¡No! ¡Ya basta! Es hora. ¡Suscríbete! Ni siquiera se encont Ummak. No dejes que te controle. ¡George! No dejes que te controle. No dejes que te controle.